¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un vídeo nuevo. Mi nombre es Alexander Vargas y les doy conoceremos los Freebots 4i que realmente me encantaron. También probé los 3i y creo que fueron una buena apuesta. Sin embargo, todo lo que tenían que pulir lo hicieron con este modelo y la verdad está súper bien. Así que sin más que decir, empecemos con este vídeo. Para empezar, esta review va a ser un poquito más rápido de lo normal. Realmente quiero contarles toda mi experiencia y comencemos por hablar del diseño. En este caso tenemos un modelo bastante bonito con una línea totalmente diferente a lo que habíamos visto por parte de Huawei. Es súper ligera, práctica y fácil de llevar a cualquier lado. Tenemos unas curvas muy pronunciadas que me gustan. Sin embargo, no podemos mantener la caja o el estuche abierto en una superficie plana pero bueno, eso considéralo cuando tengas que actualizar los Freebots. En la parte de enfrente contamos con el logotipo de la marca junto con un LED indicador para conocer el estatus de batería de los audífonos. En la parte de abajo tenemos una entrada USB tipo C donde lamentablemente no contamos con carga inalámbrica. En la parte derecha contamos con un botón para sincronizarlo con algún otro dispositivo. Será de una manera bastante rápida y precisa. Y bueno, si accedemos a los audífonos encontramos un diseño igual de bonito. La verdad es que son súper cómodos. Están diseñados justamente para utilizarlos por largas jornadas de uso. Cosa que está bastante bien. Al igual contamos con un pequeño pin de carga que está emplateado y se ve también bastante bonito. Tenemos un panel táctil con el que vamos a poder parar, reproducir, adelantar, subir el volumen e inclusive activar el asistente de voz el cual funciona bastante bien a través de dos toques o manteniendo pulsado en los audífonos. Al igual cuenta con unas gomillas que se van a poder intercambiar dependiendo del tamaño de tus oídos y que vienen un par de gomillas por ahí dentro de la caja. Cuenta con dos micrófonos para la cancelación de ruido activa que tiene y también para tener mejores llamadas. Y la verdad funciona bastante bien ya que en combinación con la cancelación de ruido pasiva que te ofrecen estas gomitas y obviamente la activa de verdad no vas a estar escuchando prácticamente nada del exterior. Y bueno, si pasamos con la autonomía encontramos hasta 10 horas con los auriculares y con el estuche de carga hasta 22 horas. Sinceramente he probado otros dispositivos de su mismo segmento o rango de precio y sobre todo estos audífonos están como en lo más alto. De verdad se defienden bastante bien si de batería se trata. Y algo que me sorprendió es que no cuenta con ninguna protección al agua ni al sudor ni mucho menos. Así que ten cuidado. Yo estoy seguro de que te pueden aguantar la lluvia inclusive pero debes tener precaución con este tipo de apartados. Y bueno, si hablamos de la calidad de audio contamos con una unidad de diafragma de 10 milímetros. Lo cual quiere decir y en otras palabras que te ofrece una calidad de audio considerablemente buena. No es nada que destaque ni mucho menos pero creo que es lo justo por lo que estás pagando. La verdad es súper buena. Cuenta con graves muy profundos, buenos bajos y se siente sutil. Además de que también cuenta con un buen volumen. De hecho los vas a estar utilizando a un 80% aproximadamente ya que en combinación con la cancelación de ruido activa y pasiva que tiene no necesitarás tener el 100% del volumen. Creo que se escuchará perfectamente. Y bueno, realmente considéralos. Creo que están perfectos para todas esas personas que salen a correr, que hacen ejercicio, que quieren escuchar un buen podcast. Creo que es ideal para todo ese perfil. Al igual si te dedicas a hacer contenido un poquito más profesional y estás un poco corto de presupuesto, creo que es una opción interesante si de graves se trata. Así que bueno, considéralos. Y bueno, si hablamos de la conectividad, encontramos Bluetooth 5.2 donde en este caso tendremos una latencia considerablemente baja. Así que si estás pensando en comprar estos audífonos para el tema gaming, creo que están bastante bien. El retraso será de acaso un segundo aproximadamente. La verdad es que por esta parte vienen muy completas y específicamente los probé en el Mate 40 Pro y la verdad es que una experiencia súper, súper completa. Y bueno, por la aplicación la encontramos directamente en la Play Store o de App Gallery AI Live la cual te va a permitir ajustar diferentes valores tanto de la cancelación de ruido, también como el panel táctil y demás. La verdad es que viene súper completa esta aplicación. Siempre me ha gustado. Me parece muy funcional y práctica. Y sobre todo te va a ayudar a tener una mejor experiencia al momento de conectar estos audífonos a tu smartphone. Y que por cierto, están disponibles en tres colores, tanto blanco, negro y en rojo. Colores que se me hacen como ya súper conocidos de Huawei. Así que bueno, considéralo. Esta fue mi reseña. En general les puedo decir que te vas a estar llevando unos buenos audífonos con prácticamente todo lo que necesitas y que se pueden adaptar a diferentes situaciones. Tanto si quieres ir a correr como si tienes alguna junta o alguna clase e inclusive si quieres jugar. Así que bueno, considéralos. El precio es de nada más y nada menos que de $1,700 pesos aproximadamente. Obviamente los puedes encontrar un poquito más baratos o un poquito más caros dependiendo de dónde los compres. Pero puntualmente se me hacen la mejor opción en la gama media de los audífonos. Así que pues nada, déjame aquí abajo en los comentarios qué opinas, los comprarías o no. Y por supuesto no olvides seguirme en todas mis redes sociales donde les estaré complementando mi experiencia de este tipo de productos. Muchas gracias. Hasta luego. Bye.